Comenzamos nuestra ronda de contactos con los candidatos a las elecciones municipales en Miranda de Ebro. Queremos conocer todas esas propuestas, esos proyectos que encabezan para mejorar la vida de la ciudadanía, la vida de los mirandeses. Y hoy nos acompaña el candidato de Vox a la alcaldía de Miranda. Muy buenas, Miguel Álvarz. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros. ¿Y qué tal estáis viviendo esta campaña que está siendo intensa? La verdad que sí, pues con mucha motivación. La verdad que mucha motivación y con mucha ilusión porque Vox puede entrar en la alcaldía de Miranda de Ebro. Bueno, pues empezáis este año, ¿no? No empezáis, porque esto es un proyecto que lleva trabajándose muchos años. No tenéis representación, como dices, en la corporación municipal, pero aspiráis a tenerla en estas elecciones. Un proyecto labrado y que nos cosa de última hora, que lleváis los últimos cuatro años trabajando en ello, ¿no? Es correcto. Vox es un partido que lleva implantado en España desde aproximadamente el año 14. Y en Miranda lleva trabajando más de dos años a través de nuestro emprendedor Sergio, número 2 del candidato a la alcaldía. Y un equipo, pues llevan trabajando más de dos años para que esto pueda ser factible y sea realizable. Recta final de esta campaña electoral. Bueno, pues nos habéis convocado en muchas ocasiones. Habéis hecho ya actos aquí en Miranda para dar a conocer vuestro proyecto. Quedan ya muy poquitos días para esa cita electoral del 28 de mayo y ya con ganas de echar el resto, ¿no? Para trasladar todo. Muchas ganas, mucha ilusión, como te he dicho antes. Nuestro proyecto es un proyecto serio y firme. Es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto que viene desde un proyecto... Vox tiene un proyecto para España y un proyecto para Miranda. Hablaremos más adelante, más concretamente de todas estas medidas, pero sí que quería, y lo estoy haciendo con... Bueno, lo quiero hacer con todos los candidatos, detenerme en cómo ha visto Vox o cómo ha valorado Vox en estos últimos cuatro años de legislatura. No tenéis representación en el ayuntamiento, pero bueno, vivís en Miranda, ¿no? O sea que sabéis las necesidades y las carencias que tiene la ciudad. ¿Cuál es vuestra breve valoración de cómo se han hecho las cosas en estos últimos años? Bueno, nosotros no dudamos de la intención, de la buena intención de todos los políticos que ha habido en Miranda durante la historia de la democracia. La intención se la suponemos y estamos convencidos de que es una buena intención y estamos seguros que también aman a Miranda. Pero los resultados son los que son y los datos son los que marcan y son los que al final tienen que juzgar nuestro trabajo y nuestra trayectoria. Y Miranda no ha hecho más que perder. O sea, Miranda... Nosotros no hacemos una visión cortofracista, pero ni tanto mirando al pasado ni mirando al futuro. Nosotros vemos que Miranda, desde, vamos a decir, de la democracia, de ser un referente de la industrialización del norte de España, de ser un referente del ferrocarril de España y de ser un referente de la economía de España, pues ahora no ha hecho más que perder. Hemos perdido todo lo que hemos hablado, pero si seguimos andando más, hemos perdido colegios, hemos perdido cines, hemos perdido teatros, hemos perdido sector bancario. Entonces Miranda no hace más que perder. Entonces lo que queremos y lo que proponemos es un cambio, un cambio de modelo. Es el modelo tradicional de lo que han estado haciendo estas políticas, principalmente de izquierda y Miranda, pues dar un vuelco. Y ese vuelco no es cortofracista, también os lo decimos. Nosotros Vox no va a prometer grandes actuaciones cortofracistas, que vendemos motos, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es cambiar Miranda. Cambiar Miranda y que Miranda empiece a cambiar y empiece a mejorar y que empiece a crecer. Tenéis un mensaje claro, que esa necesidad de cambio os la traslada la ciudadanía cuando está en contacto con vosotros, cuando habláis con vuestros vecinos, con vuestros compañeros de trabajo. Al final vivís en Miranda, sabéis cuáles son esas necesidades y pide cambio la ciudadanía. Es una cosa que todo el mundo nos lo dice. O sea, la gente, la ciudadanía de Miranda está muy preocupada. Está muy preocupada por la ciudad y está muy preocupada por sus familias. Cada vez Miranda es más pobre. Cada vez Miranda tiene menos renta per cápita y cada vez Miranda tiene menos opciones de trabajo para sus hijos. Es una cosa que preocupa mucho a las familias. Una persona que estudie, evidentemente Miranda, no se va a poder saber su carrera profesional porque no tiene acciones. Entendemos, evidentemente, ahora van a abrir una universidad a través de la Universidad de Burgos, van a abrir aquí en Miranda, un campus aquí, pero entendemos que no puede haber universidades en todos los sitios de España. O sea, en todas las ciudades, eso no vamos a pedir. Pero sí que tenemos que tener una salida a esas carreras que puedan estudiar cualquier mirandés en cualquier ciudad de España o de Europa o del mundo, donde quieran, o que puedan tener opciones de trabajo de calidad en Miranda. Y eso es lo que se ha perdido. Trabajo, más o menos hay en Miranda. Gracias a las políticas de la Junta de Castellón, de las cuales muy participantes Vox, pues se está bajando el paro en Miranda. Pero el proyecto de Miranda es un proyecto de trabajo de no caridad. Y nosotros tenemos que dar esa vuelta sin desestimar esas oportunidades de trabajo porque son buenas, no vamos a decir que no son buenas. Todo lo que sea trabajo es bueno. Pero tenemos que dar un impulso a ese trabajo y una mejora de esa calidad de trabajo para que esa renta per cápita vuelva a ser la carrera. Hablaremos más detenidamente de todas estas propuestas para impulsar el empleo, la fijación de población aquí en Miranda. Pero sí que me gustaría retroceder unos meses, Miguel Ángel, al momento en el que se conocía que encabezas la candidatura de Vox. Una responsabilidad, entiendo. No sé cómo viviste ese momento. Y bueno, pues ¿por qué te planteaste dar ese paso adelante y decir venga, voy a ser yo la cabeza visible de este proyecto? Bueno, fue una decisión, no te voy a imaginar, muy meditada, muy dura para mí. Sí, porque no he sido nunca político, sí que he tenido un pasado que he pertenecido y no lo oculto al Partido Popular, en su día de Alianza Popular, en nuevas generaciones. Cuando vivía en Vitoria, porque fui un poco combativo en los años 80, cuando tenía una actividad muy alta en todo el territorio nacional, y fui combativo desde muy joven. Luego, al trasladarme a Valladolid, pues un poco perdí esa combatividad. Tenía que en Valladolid ya no era tan importante pertenecer a este... Y he seguido perteneciendo al Partido Popular sin actividad. Y he visto que Miranda no hacía más que perder, lo que te he dicho antes. Pero también lo veo en España, o sea, el proyecto de España para mí también es un proyecto fallido. Y si me apuras, el proyecto de Europa. Y Vox es el partido que representa un poco todo esto, que esta inquietud que yo tengo y que tienen todos mis compañeros, es un proyecto en Miranda, de España y de Europa. Y eso es lo que me ha hecho participar de todo esto, porque no solo vale hablar y quejarse, sino a veces hay que dar el paso y yo darse paso, con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho cariño, porque es que amo a España y amo a Miranda. Has dicho que, bueno, pues no te dedicas a la política, no te has dedicado hasta ahora. Lo mismo que las personas que te acompañan en la lista, y lo has dicho en alguna ocasión, son personas de Miranda que no viven para la política, que no quieren hacer de la política su forma de vida, pero bueno, pues que quieren a su ciudad y quieren saltar adelante, ¿no? Un proyecto seguido para mejorar la ciudad. A nosotros lo que más nos une a todos es la ilusión y el amor. La ilusión porque las cosas mejoren y el amor por la ciudad, y el amor por nuestra patria. O sea, no lo ocultamos, lo decimos con orgullo, somos mirandeses y españoles. Y eso es lo que más nos motiva. Y el motivo es la ilusión por el cambio, porque es que queremos tanto a Miranda que hemos dado el paso todos y en trabajar por ella. De manera altruista, todos estamos aquí, sabes que Vox estamos en contra de las subvenciones a los partidos políticos, estamos en contra de las subvenciones a cualquier entidad que sea de carácter ideológico, y en eso estamos. Has hablado de retroceso en los últimos años, y bueno, pues en algunos de los discursos que hemos estado escuchando estos días, Miguel Ángel, hablabas de que sois la única alternativa para mí. Sí, ¿no? Sí, sí. Y lo decimos así, lo decimos porque... Pero no es baladí. Nosotros, Vox tiene un discurso nacional. El mismo discurso que tiene Vox en Miranda de Ebro lo tiene en Valladolid, lo tiene en Barcelona, lo tiene en el País Vasco, lo tiene en Sevilla, y lo tiene en Europa. Entonces, nosotros somos el único partido que es realmente una alternativa a las políticas que se han ido practicando durante estos 40 años en la democracia. Es el único partido que tiene un proyecto común, un proyecto real. Nosotros no tenemos la Agenda 2030, nosotros tenemos la Agenda España. Y tenemos otro proyecto muy importante, que es España decide. Y esos son los valores que aporta Vox. Es la diferencia de que podemos aportar a cualquier otro partido político. A la hora de elaborar ese proyecto, un proyecto global, como estás contando, me imagino que os habréis tenido que reunir, no sé si lo habéis hecho, con vecinos, asociaciones, colectivos de la ciudad, para entender o comprender cuáles son esas necesidades, sobre todo las más urgentes. ¿Cómo es ese trabajo previo que hay que realizar para atender todas estas? Bueno, nosotros sí nos hemos reunido con una parte de los barrios de la ciudad, somos reunidos con parte de asociaciones, tenemos un termómetro. Evidentemente no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con todos, no nos vamos a engañar porque en nuestras agendas y en nuestros trabajos, en nosotros, como antes hemos dicho, no nos dedicamos a esto. Entonces, no hemos podido tener, nos hubiese encantado, de poder haber escuchado a todas las asociaciones y a todas las juntas de los pueblos y barrios. No lo hemos hecho, pero sí que tenemos un termómetro, y es un termómetro que es real y que nos ha servido para poder crear nuestro proyecto político para Miranda. Bueno, vamos a traer ya un poquito en materia, Miguel Ángel. El lema, os centráis en cuidar lo tuyo, que es la familia, todas esas oportunidades para quedarse a vivir aquí en Miranda. ¿Cuáles son los ejes principales de Vox aquí en el proyecto de Miranda? Bueno, como bien has dicho tú, nosotros tenemos un proyecto, este proyecto de programa electoral es el mismo en todas las ciudades. Vox ha decidido nombrar nuestra campaña política de proyectos para los municipales, se llama Cuidado tuyo. Vox es un partido nacional y municipal. O sea, como sabéis, nosotros abogamos porque desaparezcan las comunidades autonómicas y pensamos que tiene que haber un Estado central fuerte y luego unos municipios con muchas más delegaciones de poder y de actuación. Entonces nosotros hemos basado nuestro programa político en 10 puntos básicos y estratégicos que tenemos. Los voy a decir en un orden que no tiene que ser por propiedad, para nosotros son igual de importantes todos. Pero para nosotros es muy importante la familia. Tenemos que proponer a la familia como el centro de la política pública. Tenemos que atraer inversión y la bajada de impuestos. Debemos reducir el gasto político e ideológico. ¿Y qué es? Pues todo lo que sea político e ideológico deben desaparecer de los municipios. Debemos de cuidar nuestro patrimonio, debemos de cuidar nuestra cultura y nuestras festas. Debemos de cuidar nuestra vivienda en el barismo. Tenemos que, como sabéis también, al paro de esto, Vox y el Partido Popular en Castellano han hecho una ley anti-Ocupa, en la cual, pues en una persona que ocupe la propiedad privada de otra persona, tanto jurídica como personal, pues en 24 horas debería de estar fuera. Debemos de atender bien el ciudadano. Los servicios públicos tienen que estar exclusivamente a la atención del ciudadano, mejorando la calidad. Debemos de proteger nuestro comercio local y nuestra hostelería. Es vital para que las ciudades tengan vida. Una ciudad sin comercio y sin hostelería, pues no tiene vida. Por supuesto, cuidar nuestro medio ambiente y nuestros espacios verdes sería nuestro octavo punto. Luchar contra la inseguridad, punto muy importante para Vox. Y, por supuesto, el décimo punto, mejor ahí conservar nuestros espacios públicos. Estos son los ejes fundamentales. Vamos a desgranar a alguno de ellos. No sé si vamos a poder tocar todos. El empleo, hemos hablado, fundamental. La necesidad de impulsar la industria. Miranda ha sido siempre una ciudad potencialmente industrial y ferroviaria. ¿Se está perdiendo esa importancia, ese potencial, como decimos, industrial? Es una novedad. Es un dato que tampoco es indiscutible. Si hablamos de la Renfe, ahora mismo Miranda no sabe si va a ser un apeadero o qué va a ser de la VE. No sabemos nada del tren directo. Era una central logística a nivel ferroviario. No sabemos si se va a conectar Renfe con el polígono de AISFI. O sea, hay una inseguridad ahí, una inseguridad de estrategia muy importante. Por culpa de la ideología, Miranda ha perdido hasta una central nuclear. Una central nuclear que daba muchísimo trabajo a Miranda. Hay un trabajo de calidad, un trabajo altamente remunerado, sin ningún tipo de alternativa. Hemos perdido Fefasa, hemos perdido Montefibre, hemos perdido Zika, hemos perdido muchísima industria. ¿Y la alternativa a eso cuál es? Pues de momento ninguna. Y entonces, por eso hablamos de un plan estratégico de Miranda. O sea, esto no se soluciona de un año para otro. Hay que tener un plan de realmente lo que es Miranda. Primero, mejorar Miranda para los mirandeses y después poder dar la visión de Miranda atractiva. Mejorar las entradas, las ciudades, las calles, los servicios. Y eso hará que Miranda sea atractiva también para la inversión. ¿Cuáles son esas medidas para atraer inversión? Imagino que bonificaciones, precios competitivos para adquirir suelo industrial. Se les ha adquirido la mano, evidentemente, tanto del gobierno central como del gobierno autonómico. Ahí tenemos ya la posibilidad de trabajar mano a mano con el gobierno autonómico. Y estamos convencidos que la oportunidad que vamos a tener, porque vamos a producir un cambio también al gobierno nacional, estamos 100% convencidos. Y en ese cambio va a estar Vox una oportunidad. Una oportunidad que históricamente entendemos que las corporaciones de Miranda históricamente no han sido combativos. Y combatir no significa quemar contenedores, sino combatir es estar dando la lucha en los despachos de Valladolid y en los despachos de Madrid y en los despachos de Bruselas. Muy importante. Donde hay muchísimo dinero que hemos dejado pasar. Muchísima inversión que Miranda no se ha aprovechado. O sea que también es importante esa captación de fondos europeos y reivindicar a todas las niveles independientemente de las oflas. No queremos esquimar al mirandés. Nosotros lo que queremos es que los mirandés paguen menos impuestos. Nosotros queremos bajar los impuestos. Nosotros queremos bajar todas las tragas que hagan que las empresas tengan problemas para acceder a cualquier tipo de oportunidad de trabajo en Miranda. Vox quiere bajar y va a bajar los impuestos a los mirandés. En materia de empleo también es importante el comercio. Sobre todo en los últimos años. Que hemos visto cómo se cerraban las personas de muchos comercios aquí lamentablemente en la ciudad. ¿Cuáles son esas medidas para impulsar, para revitalizar el comercio? Pues promocionarlo. Importantísimo. Convencer a los mirandeses que hay que apoyar el comercio local. O sea, desde el ayuntamiento debe de promocionar lo nuestro. Cuidar lo nuestro. Tenemos que ser los primeros en decir que consumir en Miranda hace que Miranda sea mejor. Y en cuanto a los propios empresarios que quieran poner negocios en Miranda, pues la solicitud de la licencia de apertura para los comercios locales lo queremos quitar. Nada, todo lo que sea facilitar que la gente invierta en Miranda, Vox va a estar con él. Otro de los puntos importantes, la vivienda. Porque, bueno, pues ofrecemos soluciones para atraer inversión, atraer empleo, pero necesitamos tener viviendas, un acceso a ellas. También hablabas de la protección a los propietarios, importante. Muy importante. ¿Cuáles son esos ejes claves de Vox? Pues en la rehabilitación íntegra del casco histórico es fundamental. Además, es que lo están reclamando. Sí, es que cuando las cosas son obvias, pues aquí no se trata tampoco de inventar nada. O sea, es que se ve. Yo, por suerte, por desgracia, he dejado mucho y puedo decir que el casco antiguo de Miranda será de los peores conservadores del territorio nacional. O sea, hay muy pocos casos tan olvidados como en el caso del casco antiguo de Miranda. O sea, es una cosa que personalmente nunca lo he entendido. Y si Vox llega al gobierno de la alcaldía de Miranda, vamos a trabajar para que eso cambie y se revierta a esa situación. Atención al ciudadano. Estamos hablando de la necesidad de hacer ayuntamientos, instituciones más abiertas, más participativas. Eso es esencial también. Reducir la burocracia es vital. O sea, un ayuntamiento no es una fábrica de trabas, de problemas, del ciudadano. Tiene que, de la alcaldía, el ayuntamiento tiene que ser algo que sea colaborativo, que ayude, que no ponga trabas, que todo sea calidad y atención al ciudadano. Es lo que nosotros decimos. Ahí hemos hablado también, lo has comentado tú antes, la limpieza. La limpieza en la ciudad, además, es un tema que está en boca de todos, porque ha cambiado recientemente, bueno, recientemente hace dos años la empresa que gestionaba este servicio. Pero, bueno, pues la gente sigue diciendo que Miranda no está lo limpia que debería. Un aspecto fundamental también en el que hay que incidir. Hay que incidir, correcto. Y, además, nosotros decimos que hay que incidir en uno mismo. Los primeros que tenemos que hacer y decir para que Miranda esté limpia es que los mirandeses nos preocupemos y cuidemos lo nuestro. Y para eso tenemos que ser cívicos y tenemos que colaborar en la limpieza de la ciudad. Pero una vez que se produce esa sociedad, la gente tiene que dar respuesta a todo eso. Y si tiene una contrata que no está dando el servicio que debe hacer, pues tiene que ser primero en levantar la mano y en apretar y en controlar lo que está pasando con el derecho público. Y ahora mismo, pues vemos que la ciudad está muy sucia. Y eso es una de las primeras imágenes que tenemos que cambiar para que veamos la ciudad abstractiva para que el que venga de fuera, pues llego a esta ciudad, merece la pena. Seguridad ciudadana. Aquí hay un conflicto abierto entre el ayuntamiento y la policía local. Bueno, pues reclaman mejoras salariales. Es un tema complicado, la verdad. No sé cuál es la visión de Vox y cuál es el planteamiento de Vox para garantizar una seguridad que es importante porque ciudades limpias, pero ciudades seguras, imprescindible. Para nosotros la seguridad es prioritaria. Sin seguridad no hay libertad. Y para eso necesitamos una policía bien formada, bien motivada y con buenos medios. Y esto es lo que nos está produciendo con el stand de Miranda y con la policía local. Nosotros hemos estado reunidos con la policía local y nos han contado su visión de las cosas y la verdad que asusta. Lo que está reclamando la policía local es de justicia. Yo no hablo ya ni de sueldos, pero están hablando de que menos de la mitad de la plantilla está cubierta. Están hablando de que los coches, los medios materiales son insuficientes, obsoletos, mal cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación que es insostenible, o sea, es denigrante para la ciudad. Y es que necesitamos una policía local. Necesitamos la policía local porque, aparte de seguridad, también está el tráfico, está la limpieza. La policía local, si está presente en nuestras calles, pues hará que haya gente que se coiba a la hora de hacer actos de vandalismo, cuando tenemos los problemas con los perros, etcétera, etcétera. Pues hará que esas personas, al ver que hay una presencia policial, a lo mejor son más cuidadosos a la hora de dejar en lo que nos van dejando por ahí, por las aceras. Y cultura y fiestas, también importante, además. Bueno, pues ya a pocos días de arrancar nuestras fiestas de San Juan del Monte. Además, es un polo importante de atracción también para las ciudades. Bueno, pues ¿cuál es el planteamiento de Vox en estas materias? Por protegerlo nuestro. Vox es un partido político que ama la historia. La historia sin ambajes y sin ideología. La historia es la que es. Llámanla el patrimonio. Defendemos el patrimonio cultural, el patrimonio cultural e histórico. Y defendemos nuestras fiestas. O sea, Miranda tiene dos fiestas que son un referente y han sido un referente. El tema de las carrozas, de las fiestas de Altamira es estratégico para nosotros y lo vamos a potenciar. Como vamos a potenciar como atracción turística y económica. Porque las fiestas producen ingresos tanto al comercio como a las peregrías. Muy importante para la ciudad. No sé si nos estamos dejando algo sobre la mesa porque se nos está acabando el tiempo, Miguel Ángel. Pero bueno, yo creo que hemos tocado todos los ámbitos. No sé si hay alguna medida estrella que no hayamos tocado y que quieras incidir en ella. Que nosotros no nos prohibíamos por obtener medias estrellas ni pegar grandes titulares. Así que simplemente nosotros no prometemos nada. Nosotros venimos aquí a trabajar. A trabajar y como te he dicho antes, no cortoprocistas sino con proyectos a medio y largo plazo. Como entendemos que las políticas cortoprocistas son políticas de tuit, políticas de titular y Vox no está en eso. Vox está con el trabajo, con el futuro y con un proyecto a medio y largo plazo. Venimos de ocho años de mayoría absoluta del Partido Socialista. Es una plaza difícil porque al final han sido muchos años de gobierno socialista. ¿Qué expectativas tiene Vox? Me imagino que conseguir representación en el ayuntamiento es una de ellas. A ver, nosotros, como sabéis, Vox es la tercera fuerza política de España. Y hasta ahora no ha tenido la presentación municipal, pero porque nos ha presentado. No ha habido una plancha que se haya presentado en su momento por Vox. Entonces, entendemos que Vox tiene que estar en el ayuntamiento de Miranda y que Vox va a estar en el ayuntamiento de Miranda. Esta representación, no lo diga la ciudadanía, pero estamos convencidos que vamos a tener una muy buena representación e incluso que va a ser una representación que va a decidir el futuro de Miranda. Tenemos ese ejemplo muy reciente. En la Junta de Castilla y León, Vox entró en el gobierno, forma parte del tipo de gobierno. Bueno, no sé si llegará el caso de hacer pactos o de formar acuerdos para gobernar, pero ¿cuáles son las líneas rojas que se marca Vox en el caso de que se llegue a esa situación? Bueno, como sabéis, tiene líneas rojas. Evidentemente, tenemos una línea roja que es la defensa de la vida, tenemos una línea roja que es la defensa de la propiedad privada, y tenemos una línea roja que es la defensa de la libertad y a la igualdad. Todo lo que vaya en contra de eso, Vox va a estar enfrente. Más claro no puede ser. Todo lo que vaya en contra de la libertad, todo lo que vaya en contra de la igualdad, todo lo que vaya en contra de la defensa a la propiedad privada, Vox va a estar enfrente. Y son líneas que no va a negociar con ningún partido político. Quedan muy poquitos días ya para esa cita electoral del 28 de mayo. ¿Dónde vamos a poder encontrar este programa electoral para conocer más de cerca estas propuestas? Pues mira, nosotros vamos a enviar el programa electoral a todos los homicidios de Realidad de Ebro. Tenemos una sede electoral, la que es San Agustín número 12, a la cual invitamos a cualquier mirandés que participe y que pueda ver en nuestra sede y comentar el programa político. Vamos a estar mañana a las 12 del mediodía en el Mercadillo. Vamos a estar el domingo a las 12 de la mañana en la calle de la Estación. Y vamos a ir proponiendo visitas y actos públicos en toda la semana que viene. Imagino que a través de las redes sociales además también podemos acceder a esta información y saber en qué puntos vas a estar. Y también a través de las fiestas de San Juan del Monte vamos a estar colaborando en todo lo que podamos y en la visibilidad también a las fiestas, protegiendo lo nuestro. Miguel Ángel, momento de dirigirte a los mirandeses para trasladarles este mensaje, este proyecto, estas líneas estratégicas del proyecto de Vox. Y también, bueno, pues para llamar a participación ese 28 de mayo, porque a pesar de que sean las fiestas de San Juan del Monte es importante ir a votar, ¿no? Sí. Es muy importante que se producen las dos fiestas, la fiesta de San Juan del Monte y la fiesta de la democracia. Y por eso yo, Miguel Ángel Arbaizar, candidato de Vox a la alcaldía de Miranda de Ebro, os pido el voto. Porque Vox es la única alternativa a las políticas que hemos sufrido durante los últimos 40 años. Miranda no ha hecho más que perder y necesita un cambio. Y Vox es esa alternativa. Vota Vox, vota Miranda, vota Cuidado Tuyo. Pues con este mensaje nos quedamos, Miguel Ángel. Muchas gracias por acompañarnos este ratito. Nos seguiremos viendo estos últimos días de campaña por las calles, como has avanzado. Y mucha suerte para el 28 de mayo. Que se produzca el cambio en Miranda que tanto necesita. Muchas gracias. Gracias.